Ya, entonces, repitiendo un poquito, ¿no? Entonces, aquí a veces el cambio lo necesitas por las personas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, a ver, les comento, ya me han hecho acordar, ¿no? Entonces, eso también hay un término que se llama cultura organizacional, ¿no? Ya, a ver, allá en Lima yo tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto de Irán, ¿ya? Este, la Universidad de América, CPP, etcétera, ¿no? Entonces, lo que me llamó la atención, por ejemplo, ¿no? A ver, no hemos visto aquí, que por ejemplo, cambios burocráticos que se tienen que hacer, pues a veces tienes que traer un genio consultor, etcétera, o tienes que cambiar, ¿no? Lo que piensa la gente, ¿ya? Entonces, allá les comento, ¿no? Allá en Lima, por ejemplo, me fui a la biblioteca, que está bien implementada, que más o menos queda en la avenida Erequipa, queda en la cuadra 9. ¿Y qué sucede, no? Que está en el séptimo piso, ¿no? Y me doy cuenta que, digo, a ver, es que uno de los colegas había sacado una separata de Linux, ¿no? Le digo a la señorita, es que, por favor, esa separata yo necesito también, ¿no? Y me dice, ya, llévala, pues, pero yo me doy cuenta que era la última separata, ¿ya? Le digo, señorita, es la última separata, ¿no? No vaya a ser que le haga, si le va a hacer falta usted, le digo, de repente, ah, sí, ¿no? De repente no tiene nada abajo en la chota, le dicen 30, ¿no? Entonces, lo clásico, ¿qué hubiera sucedido? En todo caso te hubieran dicho, ¿no? En todo caso te hubieran dicho, profe, regreses mañana, profe, regreses pasado mañana, ¿no? Es lo más tardecito, ¿no? Mañana, vente, ¿no? Entonces, no, agarró la bibliotecaria, agarró el teléfono y le llamó al pata de imprenta. El pata de imprenta se subió a los siete pisos, se subió a los siete pisos, y agarró la, 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 esto, la separata. Ahorita regreso, bajo, después un rato, volvía a regresar, ¿no? Le sacó una copia, etcétera, volvía a regresar, este, me traigo la copia que yo necesitaba. Ahí no había nada que me haya pasado mañana en la imprenta. Entonces, eso también, ¿no? Lo que me dice uno de los autores, a veces tú necesitas aplicar técnicas modernas de administración. A veces la optimización, más que métodos numéricos, matemáticos, está en qué? En las personas, ¿ya? Pues siempre, ¿no? Ya acabas una institución que está de aflojear el pata de imprenta hasta de cinco, mañana, ¿ya? Pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, certificados de estudios, ¿no? Los chicos necesitaban para hacer sus prácticas de ley en lima, y agarrar. Hacía su pago en cajas, y a la secretaria le decía, ¿qué necesitas? Un certificado de estudios. Agarraba la secretaria y lo imprimía. Justo. El director, el director, este, del instituto, estaba ahí presente. Agarraba, estaba conversando con un padre de familia. La secretaria no hacía cola, le decía, el director me decía, ¿qué pasa qué quieres? ¿Qué pasa? En esto, para firmar. ¡Ay, ay, ya pasa por un costeito! Entonces, mientras el director, este, estaba atendiendo al padre de familia, ah, lo firmaba, por ahí, los certificados, y los secretarios. No estaba el director, firmaba la subdirectora. No estaba la subdirectora, firmaba el coordinador. No estaba el coordinador, firmaba el que esté encargado del centro de compras. Pero al muchacho, al estudiante, al ingresado, siempre se le daba su certificado de estudios en el viaje. Entonces, ¿qué nos puede hacer eso? ¿Por qué tenemos que estar esperando burocráticamente? Entonces, ustedes, ustedes que son jóvenes, ¿no? Tienen que ir con días frescas, con días nuevas, ¿no? Y no, es que pasarse, pues, no, decir, no, mañana ha pasado, no, eso es para viejos, pues, ¿ya? Igual estamos, pues, mañana ha pasado, hacemos las compras para los hospitales, ¿no? No, que sí, ¿cómo está, lo que está pasando? No, justamente hay un artículo en el New York Times, ¿no? Dice, la pobreza y la corrupción es lo que están matando al pueblo, ¿no? Ahora con tantos infianos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decir, mañana ha pasado, y no somos capaces de mejorar nuestros procesos. Bien, otro caso en la Católica de Arequipa, de la misma forma, ¿no? Si dicen muchas veces, no, no, que el bachillerato salga en tres días, cuatro días, cinco días, que depende. Dice que en la Católica de Arequipa, el bachillerato sale en un día. Y a consejo de facultad, se le mandará un informe para que apruebe con cargo a desvigualizar o lo que sea, pero sale en un día, se acabó. Y si no te quieren dar en un día, tú le das a un vicelector, es que el vicelector lo llama a la administración que dice qué ha pasado, qué ha de esto, pero te lo dan en un día. Bueno, entonces es una forma también, ¿no? Es una forma también de que las personas estén prestas a que de trabajar. ¿Listo? Eso es, ¿no? Entonces, aquí lo que nos conviene, ¿no? Como ingenieros, que los ingenieros de sistemas es, es principalmente, este, implantar, este, ¿no? Técnicas, tecnologías de investigación, ¿no? A ver, entonces regresamos a cambio de paradigma, se refiere a la más radical forma de cambio, donde la naturaleza del negocio, la naturaleza de la organización es cuestionada, ¿no? Como les decía, ¿cuándo se aplica la ingeniería? ¿Cuándo se puede aplicar el cambio de paradigmas cuando estamos por quebrar? Entonces, si estamos por quebrar, tenemos que decir, solamente esto puede ser, ¿no? Como les decía Lang, ¿no? Lang dice, este, te vendo pasajes aéreos, excelente, te lo puedo vender. Yo también te puedo vender el tour, también te puedo, este, el tour, este, ¿cómo se llama? El seguro médico, como todo lo que esté alrededor del negocio, ¿ya? Entonces, otro de los principios, mejora, entonces, ¿para qué haces tanto show? Dice, mejora la posición estratégica de la organización. Otro principio, la ingeniería dice, ¿no? ¿Cuándo vas a descansar? Cuando estés, ¿no? En la pibita. Ahí vas a descansar. Cuando tú tengas, estés alcanzando tus objetivos, lo que tienes que hacer es, este, generar nuevos objetivos, ¿no? Pues, la posición estratégica de la organización es un término que yo diría... Ya, eso, ya, está bien. Es un término, yo diría, hasta suave, por el hecho de que, por lo general, ¿quiénes aplican la ingeniería? Empresas de clase mundial. Ya, empresas de clase mundial, ¿no? Por eso mismo, dice, ¿verdad? Dice, este, somos, estamos entre las 10 empresas más grandes de la versión comercial. Ahora, después de la pandemia, ¿cómo va a ser? Va a haber bastante especulación, principalmente, pero bastante decisión, ¿no? La gente no va a haber salido. Por el mismo medio de enfermarse, ¿no? Lo que está sucediendo en las calles, ¿no? Los taxistas, algunos transportistas están saliendo a trabajar. Pero la gente ya sabe que tienen que estar en su casa, ¿no? ¿Ya? Así de siempre. Y me andan mamá, y ya está. ¿Ya? Entonces, así, ¿no? Entonces, un gran consejo, ¿no? Un gran consejo que yo dije, que escuché alguna vez, ¿no? Que dicen, es, por ejemplo, dicen, es un negocio, no es un hijo. ¿Ya? Si no tienes que dejar ese negocio, si tienes que cambiar de negocio, empezarse. ¿Listo? Entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? El riesgo también es alto, como veis en este lado, en el mouse que estoy moviendo. En ese mouse, este, ¿se ve? ¿Se ve normal? ¿No? 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 Jóvenes, ¿Se ve el mouse? ¿No? ¿No? Y mientras más avanzas, más ganancias quieres, quieres más plata, ¿no? 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 Entonces, sucede que, que también, el riesgo también es más alto. ¿No? A veces puedes abandonar, puedes abandonar, eh, el conocimiento que tienen las empresas, por ejemplo, no recuerdo una empresa allá en Arequipa, ¿no? Dice, ¿por qué las señoras se demoran tanto en seleccionar la fibra de alpaca, ¿no? No, no puedes hacerlo más rápido, lamentablemente no se puede, O sea, hay a veces situaciones en que en cada proceso, o cada dueño del proceso, ha generado conocimiento, conocimiento de años, ¿ya? Entonces, si tú vas a ser tan loco de reemplazarlo, o quitarlo, Entonces, por ahí, lo único que puedes hacer es un recroceso. Entonces, también hay que tener cuidado eso, ¿no? Por ejemplo, en la quinta disciplina, ¿no? Este, habla Peter Zen, dice, mientras tú más aprietas el sistema, más te aprietas a ti, ¿no? Entonces, tienes ahí un mercado que siempre te va a recordar si tus decisiones son correctas o no. ¿Ya? Por ejemplo, no dice, recuerdo un caso de estudios, donde dice, ¿no? Este, dice, ya, vamos a doblar una tienda de computadoras, ¿no? Vamos a doblar el precio de la, mejor dicho, las ventas, lo vamos a doblar, ¿no? Entonces, ¿no? ¿qué sucede, no? Y el pata de rentas estaba, ¿no? El jefe de rentas estaba que se movía, dice, ¿en cuánto tiempo vamos a, vamos a, este, lograr, este, las ventas? La venta de la empresa vamos a duplicar en seis meses y todo, o sea, así se puede, sí se puede, ¿no? Y el que ahí estaba sudando el jefe de rentas, decía, oye, ¿no? Si yo voy a hacer eso, si yo voy a hacer eso, este, ¿qué va a pasar, no? Yo tendría que, 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 yo tendría que exprimirlo más al, yo tendría que exprimirlo más a mi vendedor, ¿no? ¿Ya? Y si yo lo exprimo más a mi vendedor, por último se va a estresar y va a renunciar. Entonces, yo soy un poco fuerte en ese sentido, a veces la gente no quiere tratar de que exprimirlo, ¿no? ¿Pero qué sucede? lamentablemente hay situaciones donde tú no puedes despedir a la gente, a esa gente la hacen treinado, ¿no? Incluso como él decía, muchos de esos vendedores tienen su cartera de clientes, esos vendedores, yo me los he conocido, los he floreado, y me los he traído de la competencia. Entonces, si estos, mis vendedores, si yo les presiono a estos, mis vendedores, ellos van a renunciar, se van a regresar, ¿y qué me voy a hacer? Voy a contratar otro, otro vendedor sin experiencia, lo tengo que entrenar en cuatro meses, hasta que tenga su cartera de clientes ocho meses, entonces, entonces, son decisiones que te puede llegar a costar caro, ¿no? Por eso dice, el riesgo también es alto, ¿no? Tienes que ver qué cosa sí se puede y qué cosa no se puede. Dice, sí se puede, tú tomate tus previsiones, ¿no? Voy a despedir, no, yo soy macho, voy a despedir a los vendedores. Ya, pues, entreno, entonces tienes que decir, ya, pues, voy a entrenarnos en una semana, ¿no? ventas, por expedir, hacer ventas y tener, este, hacer ventas y tener cartera de clientes y demás, ¿ya? En algún libro de marketing, leí, por ejemplo, dice, ¿por qué no se vende la mejor trampa de las cosas? ¿Por qué? Porque no lo sabes, ¿no? Tienes que ver, ¿ya? Ahí en mi blog, de comerciolibre.net, por ejemplo, ahí, este, yo he colocado un libro de, un caso de estudios de Nike, de Nike, ¿ya? Pues, por ejemplo, Nike, hace productos, y también es una empresa que lo que se dedicaba, es una empresa canadiense, que lo que se dedicaba era a importar calzado japonés a Estados Unidos, ¿no? Hasta que ellos dijeron, le diseñemos nuestros procesos, como dijeron ahí, PPP, ¿no? Personas, proceso y producto, ¿no? Le diseñemos nuestros procesos, le diseñemos nuestro producto, nuestro producto es importado, importado, ¿por qué no hacemos nosotros nuestra zapatina? Que le hicieron, ¿no? Entonces, es un laboratorio constante, ¿de qué? De nuevos productos, por eso es ingeniería, no vas a descansar. Cada vez que tú ganaste un 100, 100%, aumenta más, ¿no? Es lo que ha hecho Marcos, pues, con esa tienda de, de, de autos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué ha hecho? ¿Tiendita en Nueva York? No ahora es una tienda en todo el mundo. A lo mejor dice, en todo Estados Unidos, con su propio número de 0800. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para el caso de Nike, para el caso de Nike, este, lo que ha pasado, es que, este, ¿no? Entonces, es una empresa que hace productos, Nike, tiene buenos modelos de zapatillas, y aparte de eso, lo que se hace es, políticas de mercadeo, ¿no? Políticas de venta. Esto en Nueva York es el mejor de los productos que tienes que saber de eso. ¿Ya? Entonces, un buen curso de, de ventas, que sería excelente, ¿no? Que, que lo lleven, ¿no? Me lleva a un curso de, por ejemplo, de marketing electrónico, que es por, prácticamente, o sea, el vendedor, el ser vendedor, es otro asunto. ¿No? Hay que saber. ¿Ya? La ingeniería de procesos, dice, es repensar los fundamentos, y rediseñar radicalmente los procesos de negocios. Pues, rediseñar radicalmente que no venga ahora, estamos, nuestro cerebro está rediseñando radicalmente, ¿no? Me han pedido un sistema hasta hace poco, o sea, el señor ahí, ¿no? Lo mismo, el que, ¿no? Dice, este, esto vas a, vas a cambiar. Así, ¿no? O sea, se ha roto la cabeza, entonces, por ejemplo, ya no tiene que, todo es la base de datos, ¿no? Si, por ejemplo, es un infractor, que todo sale de la base de datos, si necesita un permiso, le vamos a dar la clave al gerente de la empresa, y la clave del gerente de la empresa que, que, que gestione los permisos. ¿Ya? Y él tiene que cuidar su salud también, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, que podemos, que tenemos que ver, ¿no? Este, ya les voy anticipando, aunque eso es, aunque eso es, una cuestión más de, de la ingeniería de software, ¿no? Este, pero por ahí, este, claves seguras, protocolos de, de imputación, y pasarelas de pago, ¿no? El 0, 2, después, tenemos que mandarles el PDF, ¿Ya? ¿Listo? ¿No? Entonces, con la finalidad de conseguir mejor, mejoras dramáticas, en medidas de rendimiento, como son, costo, calidad, servicio ahí, gratis, costo, bueno, ya, pues, el gerente de la oficina, ya no, ya no va a tener que estar atendido, calidad, pues, van a estar servidos, en el acto, vas a poder, ver, el estado de tus procesos, ¿no? Servicios, rapidez, ¿no? En el servicio de datos, pues, haciendo el kit, ya tienes, lo que deseas, ¿no? Palabras claves, fundamentos, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? 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 Ignorar qué es y concentrarse qué podría ser. Ahora, el cómino está rompiendo esas miradas, ¿no? Radicar, reinvención del negocio, las mejoras del negocio, ¿no? Palabras claves, dice, dramático, de ingeniería se puede hacer cuando existe una necesidad de cambio. Compañías y problemas profundos, los que atacan a Marcos, y como dice Marcos, yo no soy consultor, ¿no? Lo que hacen a él, este, en ese programa, el socio, ¿verdad? El History Channel, este, lo que hace él es, este, principalmente, comprar empresas. Yo no hago consultoría, estoy sin referencia, yo estoy dirigiendo aquí, si congresa la puedo levantar, y si me va a dar utilidad, ¿no? Pues es bonito verlo, lo de Marcos, que hay que dar porque dice, como dice, saca lápiz y papel, y apunta todo lo, la experiencia que ha tenido este señor, en lo que es investigación de educados, mejora de procesos, y pago de personal, ¿no? Compañías que ven venir problemas, si hay compañías que ven venir problemas, compañías que están en condiciones óptimas, si necesitas mejorar más, ¿ya? Bueno, problemas profundos, ya lo hemos visto, que ven venir problemas, hay otro video, vamos a ver, ¿no? Proceso de negocio, una colección de actividades, que toma uno, o tipo de entrada, para crear salidas de valor, para el cliente, ¿no? ¿Listo? BPR y la organización, ¿qué no es BPR? Dice, automatización, solamente automatizar, ¿no? Hay que saber automatizar, también, ¿ya? Pues, ¿cuál sería? Entonces, no hay ingeniería, respecto al cambio uno, respecto al cambio, que dice, automatización, aquí está, ¿no? Que dice, automatización, versus ingeniería, no habría mucha diferencia, porque hay que programar, ¿no? Es que eso, 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 a veces, es que hay que saber, ver, qué cosa es crítico para el negocio, hay que saber identificar, qué es crítico para el negocio, ¿no? Entonces, lo más, lo más fuerte que tú puedes, este, atacar es, como les digo, ¿no? Hacer que la gente, pueda ser atendida, no pueda acceder a tus sistemas, informaciones, este, y a cualquier otro. Gobierno electrónico, también se le llama, y hacer que tus proveedores, también, ¿no? La gente que te da insumos, ¿no? Pueda atender, pueda acceder a tus, a tus sistemas de información. Eso es lo más alto que puedes automatizar. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo aquellos años, aproximadamente, en 2004, pues había, hay un programa todavía, ¿no? CIAP, sería el Sistema Integrado de Administración Fidencial. Todo cheque, toda hoja contable, que hagas, que hagas en las instituciones públicas, ahora quedan prácticas, si es que ya no están haciendo las instituciones públicas, todo tiene que entrar al CIAP. El CIAP, manda, este, bueno, en esa época era módem, ahora ya, pues, por internet, al toque manda, por un registro, ¿no? Y en Lima, dice, ah, este chequecito, este cheque te lo apruebo, dice, ay, te lo aprueba. No te lo aprueba, ¿por qué? Por N motivos, yo qué sé, entonces tú, en el sistema, tienes que estar, en el sistema, tienes que estar ahí, pendiente, hasta que venga aprobado, recién pasa a otro proceso. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo chistoso de esto? Que, por ejemplo, cómo se maneja el presupuesto en una institución, se maneja por meta presupuestaria, en la institución en la que yo trabajaba en Cusco, entonces, por ejemplo, decía, este, meta uno, proyecto uno, meta dos, proyecto dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedía? Que, este, que todo el tiempo, este, nunca podías saber, en esa época, el CIAT no te daba, totales por meta. ¿Ya? Como decía la gente que venía de Chumimilcas, donde no había ni internet todavía en esa época, vengo al Cusco, y en el Cusco, han tomado decisiones, este, que me han recortado presupuesto, bueno, en el Cusco, pues, se tomaban decisiones sobre, no hay plata, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya carga, ¿quién tiene plata? Ah, la gente de Quillabamba, la gente de Chumimilcas, la gente de Apurímac, este, tienen plata, entonces, cárgale estos costos, ¿no? A eso, ¿no? Entonces, el administrador venía de Chumimilcas, quizá con la sorpresa de que, de que, a su meta presupuestaria, se le había cargado otras cosas, ¿ya? Entonces, a veces tenían que modificar planillas, ¿no? Uno de los administradores, yo recuerdo, en una reunión de fin de año, tanto fue su cólera, que agarró las planillas y, ¡pah! Las rompió, ¿no? Esto no sirve, yo tengo que venir, a fin de mes a Cusco, a hacer planillas, nuevamente, ¿ya? Entonces, ahí, entonces, ¿qué sucede? Por lo general, el ingeniero de sistemas, muchas veces, tiene el, tiene el pensamiento transaccional, ¿no? Es decir, este, que ahí, ¿no? Por ejemplo, el CIAR, transacciones, de vengados, ¿no? Compromiso, este, aprobación de los cheques, de las hojas fundales, etcétera, pero a veces, hay cosas, este, que son más analíticas, ¿qué significa analíticas? Que te permitan tomar decisiones, ¿no? Entonces, ahí, el reporte mínimo, que se necesitaba, era saber cuánto tenía yo, en mí, en mí, el presupuesto, de mi meta presupuestaria. Pues nadie, fueron a Lima, se quejaron, todos los administradores en Perú, le decían, por favor, cito, simplemente eso, y no lo hacen. ¿Ya? Entonces, la gente, de cualquier, de este, unidad operativa, venía de, por ejemplo, de Tuyabamba, decía, ¿cuál era la única forma, de realmente, saber, qué cosa, te habían cargado, a tu, a tu proyecto, a tu meta presupuestaria? Harás el choclón, de, de papeles, de hojas de codificación, contable, ¿no? Entonces, harás, hoja contable, una, y se meta presupuestaria, dice, Quilabamba, no. Y así, tenías que buscar, Tuyito, me diga que ya vamos. ¿Ya? Después venía, el supervisor, del tesoro público, igual, tenía que, otra vez, contrastar, exactamente, saber, qué cosa, habían gastado, qué cosa, le habían afectado, esa meta presupuestaria. Listo. Entonces, ¿en cuánto tiempo, podías saber, cuánto se había afectado, a tu meta presupuestaria? Podías saber, tres semanas. ¿No? Entonces, cuando yo hice el sistema de logística, y me metí el sistema de logística, para esa institución, no me encuentra eso. Pues, por ejemplo, ahí necesitas, obviamente, de compra, obviamente, de servicio, porque ese es transaccional. ¿Qué es transacción? Una transacción. Por ejemplo, cuando tú vas a Plaza Bea, ¿qué necesitas? Un recibito, esa es una transacción. Cuando tú vas al sistema de matrículas, ¿qué necesitas? Tu ficha de matrículas. Esa es una transacción. Pero para la alta gerencia, para el vicelectoral, ¿qué necesitará? Por ejemplo, ¿no? Número de estudiantes matriculados. Número de estudiantes en situación de pobreza. Estudiantes que no tienen conexión a internet. ¿No? Este, igual, para platificar pabellones, aulas, ¿no? No hay carpetas, etcétera, ¿no? Pero, entonces, ¿qué sucedía? Que decía, cumplía funciones transaccionales, pero no cumplía funciones analíticas para tomar decisiones. Entonces, cuando yo implementé el sistema de logística, las tres semanas que demoraban en saber realmente que cosa se le había cargado a una meta presupuestaria, se había reducido a un triunfo. El primer reporte que yo tuve para tomar en cuenta, el primer reporte que yo tuve para tomar en cuenta esta situación, fue que, ¿no? Que justamente a los administradores de cada, de cada unidad operativa de, ¿no? Se les tenga que entregar al día la información de cuánto, de cuánto, este, se les estaba cargado, se les está cargando a cada uno de los administradores. ¿Ya? Entonces, entonces, en un proyecto hay variable crítica y hay variable, y hay una serie de variables, ¿no? Entonces, tienes que ver dónde vas a atacar, no se trata de automatizar, pero automatizas transaccionalmente. Excelente, ese es un paso, pero ahora tienes que hacerlo analíticamente, tomas de decisiones. ¿Ya? Si me gustó, espero que se haya entendido eso. ¿No? Reducción de personal, es la reducción de gastos, de manera, de lograr estabilidad financiera. Esos gastos, pero no están limitados. El número total de empleados, en la compañía, en las naciones, empresas, se piensan, también, a decir, la reducción de gastos, pero la reducción de personal, no es tanto la idea, porque, no, el personal piensa que lo vas a reducir, porque lo que estamos haciendo es una calidad. ¿Qué no es verdad el PPR? Subcontratación, ¿no? Ya no, no subcontrato, es un cambio en los pequeños, ¿no? De fuera continua, pequeños, en el movimiento, mediante los procesos, ¿no? Si estaríamos en mejora continua, ahorita, este, lo que es, ¿cómo vamos a atender ahora, en situaciones de pandemia? Pues, vamos a terminar de atender a los clínicos, por el año, 2023, ¿no? Ya, entonces, seis signos, entonces, ya vamos a repasar. Ya, entonces, similitudes, con la mejora continua, este, calidad total, base de análisis o los procesos, todo es en base a procesos. Cuando tú quieras tener una organización de calidad, tienes que saber elegir tus procesos, tienes que saber administrar, tienes que identificar tus procesos. Como por ejemplo, en ISO 9001, el certificado de calidad, dice, conoces tus procesos, ¿no? Eso ya lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Ya, cambio organizacional, medidas de rendimiento, cambio organizacional, invención de tiempo, etcétera, ¿no? Diferencias, dice, ¿no? Mejora continua, nivel de cambio radical, y aquí es implementar, ¿no? Por, en cuanto a inicio, borró mi cuenta nueva, este, de aquí sobre lo que tienes, síguelo, síguelo haciendo, pero, mejor algunas cosas, participación, top down, necesitas la cabeza abajo, ¿no? Alpance amplio, costumcional, angostro, dentro de las naciones, ¿no? Esa es otra situación, que también dice, Entonces, otro principio, en el que se basa, la ingenuía, por ejemplo, es, dice, este, wow, más, ¿cuánto está entendiendo? Ah, ya, no vamos a perder, ya, sino, total no, pues, ¿no? Eh, alcanza entonces, otro principio, de la ingenuía, pues eso es cross-functioning, tú a veces vas a una empresa, no sé, telefónica, por ejemplo, y yo había algunos amigos, que, trabajaban allá, ¿no? Y le decía, hermano, ¿y cómo es esto, los nuevos planes internos? No, eso lo de Baby, pues, no, eso lo de eso, ¿no? En cambio, la ingeniería de procesos, la ingeniería de procesos, eh, este, es cross-functional, es decir, todos deben ser, cross-functional, bueno, aparte de eso, uno es, cambio radical, orientado al cliente, orientado al cliente, ¿ya? Es decir, un trabajador de tu empresa, un trabajador de tu empresa, jamás te debe decir, oye, este, no, eso lo de ventas, no, eso de eso, de todo, lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, a veces estoy llamando, ay, 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 pase uno, pase dos, ¿no? cualquier trabajador debería estar en la capacidad de atender cualquier reclamo de los clientes, justamente estos días, la maestría que hice en Cusco, con un docente, este, Oscar, la gradué, él es decano de la universidad de las peruanas, él es, este, ingeniero de sistemas en el MIT, allá en Estados Unidos, y tiene un doctorado en Harvard, ¿ya? Él ha sido, este, gerente regional de IBM, ¿no? Su base principal de la familia, pues, justamente, por ejemplo, ¿no? uno de sus cambios que él decía, ¿no? Una de las políticas en su dirección de la empresa de un meme, era que, este, que apenas un cliente llame, el gerente lo tiene que tener. ¿Estamos en reunión de directorio? Nada, señor, el gerente te llamó, tú suspendes tu reunión, te paras y vas al teléfono a atender a tu cliente, ¿ya? Así es el resultado de cliente. ¿Me cuento? ¿Ya? Entonces, cuando estoy orientado al cliente, pues, aquí dice, no, yo soy de logística, yo no tengo nada que ver con personalidad, ¿no? Eso no ve personal, eso no ve, no ve, no ve, este, marketing, ¿ya? Tú tienes, el cliente tiene que envolverse en las condiciones de todas las organizaciones. Liesgo alto, moderado, este, bueno, el riesgo es alto, pero, mientras le metes, si es, es alto también, porque, si no sabes, este, hacer bien una pasarela de pagos, este, no sabes hacer la conexión con internet, con algoritmos de interpretación, no tienes SSL, SSH, te vas a hackear, que es, ya, facilitador, tecnologías de información, la mejora continua, control estadístico, tipo de cambio cultural y estructural del tiempo. proceso, proceso, tanto a más, es un, es un orden específico de las actividades, un trabajo a través del tiempo y espacio, un ISOFIN claramente identificada, las entradas y salidas, ¿no? orden específico de las actividades, un conjunto de procedimientos, ¿no? Dice, ¿qué dice aquí? Proceso de negocio, muy lógicamente relacionado de tareas, que usan los recursos de la compañía, para proveer resultados, orientados al cliente, ¿no? Como dice, ¿no? Para el soporte de los objetivos de la organización, el cliente, es un rey, tenemos que pensar en el cliente, ¿no? Clientes, saber su demanda, su certificación, sus necesidades de cambio, permanentemente tenemos que hacer un estilo de mercado, conocerlo, ¿no? Cuando un cliente va a tu empresa, este, prácticamente, quiere decir, ¡ay, a este salto, me saca de cuero, tal, este te va a comprar tal cosa, ¿no? Prácticamente, es lo que quieren, piensan que, 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 que la empresa, de conocer los servicios de cliente, ¿no? Y justamente para eso, pues, es una empresa también, ¿no? Competencia, local o global, Pues, tienes que pensar en ampliar, en ampliar, en ampliar, en ampliar, en ampliar, ¿no? Ya, ese es un principio, que también tengo un cartacito, ¿no? Como es el libro.net, ¿no? Pues, ahí, por ejemplo, lo que hago es, este, ¿no? Para varios países, ¿no? No estoy pensando solamente en ello, ¿no? Le mande a los clientes, ¿eh? Lo que dice, esperan de nosotros, que sabemos todos los derechos, tomar decisiones correctas, hacerlo ahora mismo, hacerlo con menos recursos, hacerlo sin errores, esperar, esperar, estar bien informado, ¿no? Ahí nos dicen que, que sabemos todos, ¿no? ¿Por qué la ingeniería, creo que es, ¿no? Ya hemos, ya hemos cambiado, ¿qué? Ya hemos explicado bastante, ¿por qué las organizaciones no utilizan? Con placer, si estamos felices, nuestra zona de confort, como que dicen, resistencia política, la cuestión política, también es, no quieren, no quiero, pues, porque me ponen un mancho, pues, nuevos desarrollos, ¿no? demora lo desconocido, ¿no? La gente que quiere estar tan comunitaria, ¿no? Pero el DPR busca el mejoramiento de costos, calidad, servicio y negativas. Símbolos, ¿no? Los símbolos, principalmente, son los mismos que el fichurado, ¿no? Es así como tienes que ordenar un proceso, una actividad, documento, decisión, eso lo hacemos desde el primer semestre, pues, entonces, ¿no? Pero hay que, hay que saber, pues, que lo que hemos aprendido, también, a través de sistemas de información, tiene un impacto organizacional, y, pues, podemos impactar más, ¿no? No dejarnos de hacer cosas transaccionales, como les había recalcado, sino también hacer cosas que sean analíticas. Sí, nuestros programas, tú vas a identificar tu proceso, no vas a entender tu proceso, ¿no? Bueno, para las personas que no son de ingeniería de sistemas, esto sí les va a demorar un poco, ¿no? De terminar, ¿no? Llegamos para símbolos o datos, sí, ¿no? Bueno, ahora vamos. Guau, la había apagado, ¿se escucha ahora? las diapositivas las vamos a explicar por ejemplo aquí antes de la ingeniería si se corta por favor nuevamente ingresa en el link todavía quiero explicar un poquito de estadística amplía 6 y 45 ya vamos a ver antes de la ingeniería Ford empleaba aproximadamente 500 personas en el departamento de cuentas por pagar en Norteamérica la gerencia pensó que racionalizando los procedimientos, instalando nuevos sistemas de cómputo, podría reducir a 400 en personal Ford descubrió entonces que Mazda cuando Ford tiene inversión de personal entonces descubrió el 22% hacía la misma tarea usando solamente 5 personas incluso de tomar en cuenta la escala entre firmas la diferencia de ya miren Ford trabajando con 500 personas y Mazdas con 5 personas lo mismo, haciendo lo mismo este es el proceso actual tú tienes que poner ahí tú tienes que poner ahí tus lujogramas tu diagramas de cajas ¿no? este ya y entender tu proceso dibuja un poco de tu proceso eso es lo que cuando en ISO 9000 venga una empresa certificada te va a decir tus lujogramas tus procesos conoces tus procesos los tienes documentados paso 1 ir a caja paso 2 eso vamos a hacer ejercicios ¿no? ya entonces el departamento de compra manda una orden de compra en físico al proveedor ¿no? y manda una copia a la orden de compra a la oficina de cuentas por pagar pues por lo general esto sucede en las cuentas por pagar si tú entregas el producto y acá 3 meses te sale el cheque entonces el proveedor te manda la mercancía con la guía de remisión una factura y después tú das la conformidad en el almacén y decías mandas el pago un chequecito ¿no? era un cheque todo era físico ¿verdad? todo era físico entonces todo era físico entonces el departamento solía recibir etc lo que vamos a aplicar ¿no? pues Ford logró reducir el 75% de personal bueno ahí sí te dieron cada vez a veces a veces ¿qué podemos hacer? hay que especializarse más en el trabajo entonces ¿cómo era la cosa ahora? ya no una orden de compra mandada este físicamente sino una orden de compra enviada electrónicamente al proveedor un correo electrónico ahí está todo el mejor ya no era que a Pepito lo vamos a mandar en su bicicleta con su orden de compra en un software en un software ¿verdad? proveedor entonces de entrega de la mercancía ¿no? eso bueno sí tiene que ser físico cuando uno copia el orden de compra bueno conocemos base de datos ¿no? la base de datos en el celular central que no todo entonces apenas tú haces clic en orden de compra la gente cuentas por pagar ya sabe pues no necesite que le mandes un papel de acá y encima se te no necesite